¡Hola! ¿Qué tal Comunidad Guapo? Este es el Mati Guapo que se transmite hoy desde Coaximboloya. ¡Inciados! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Comunidad Universitaria y Sociedad Oaxaqueña! Este es Mati Guapo y yo soy Abril presentándoles nuestra nueva sección Zona Pública enfocada a las actividades académicas y sociales de nuestra universidad que se transmiten desde el corazón de CEU. ¡Arrancamos! ¡Saludos Comunidad! Gracias Abril. En esta ocasión vamos a presentar a alumnos de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo quienes llevaron a cabo la gran exposición representativa de la Torre Latinoamericana. Esto no pudo haber sido posible sin el acompañamiento y el apoyo del arquitecto Jerónimo Raúl Carranza quien motivó a los alumnos a este proyecto. Queremos más avances, queremos saber más acerca de esta información. ¡Adelante Coco! Nos encontramos hoy en la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo con el arquitecto Jerónimo Raúl Carranza que nos contará un poco sobre la maqueta de la Torre Latinoamericana y cómo contribuye al desarrollo profesional de los jóvenes. Hola, buenas tardes. Bueno, contribuye una gran presencia de los jóvenes en hacer este tipo de obra. Es una labor muy fuerte. Si se puede tomar en cuenta el tiempo, son dos meses para la elaboración de esta maqueta. La maqueta está hecha toda de madera, desde su cimentación. Sustentar a una escala 1 a 25, esa representación implica muchas dificultades para el quehacer de los jóvenes en arquitectura la experiencia de trabajar arduamente durante dos meses, trabajar el corte, los pegados de cada una de estas secciones. Y bueno, les vamos a contar la experiencia que tuvimos al elaborar esta maqueta. Comenzamos en noviembre, hace aproximadamente dos, tres meses. Este trabajo fue muy importante para mí. Agradezco el apoyo de todos mis compañeros y la guía del compañero Sánchez para poder llevar a cabo todo bien. Fue un poco difícil, pero al final de cuentas lo logramos. Yo soy Deya Acevedo y hoy quiero contarte que la Facultad de Medicina y Cirugía entregó herramientas didácticas a más de 100 alumnos que realizarán su examen de residencia médica. Esto con el fin de prepararlos de mejor manera, porque recordemos que las oaxaqueñas y los oaxaqueños sí podemos. ¿Qué tal comunidad Guapjo? Nos encontramos en la Facultad de Medicina empezando el año con buenas noticias. Director, ¿qué está sucediendo en la dirección de la Facultad de Medicina y Cirugía? Empezamos a trabajar el año con la presentación del curso de CTO. Este curso se va a entregar a los alumnos que presentaron el examen profesional en julio del año pasado y que ahora están haciendo un servicio social ya como alumnos en servicio social titulados, es decir, que tienen la licenciatura ya pasada. Esto significa una diferencia muy importante porque anteriormente nuestros alumnos, hasta terminar el servicio social, presentaban su examen de titulación. Con esta modalidad, la Universidad Nacional Autónoma de México nos examinó a 105 alumnos, de los cuales pasaron 104. Esta modalidad nos da la oportunidad de que nuestros alumnos ahora se preparen para el examen de residencias médicas. Y es por eso que en esta ocasión vamos a entregar a cada uno de los alumnos que están en servicio social en sus comunidades el paquete del curso de CTO. Este curso está integrado con 21 manuales que les permitirá repasar todas las especialidades, todas las materias que cursaron en la licenciatura y presentarán un examen virtual en tres ocasiones, de tal manera que en septiembre de este año podrán hacer el examen de residencia médica para ingresar a una especialidad. Se llevó a cabo la Expo Dontológica 2018, donde participaron decenas de alumnos para dar a conocer su creatividad y conocimiento sobre el tema. Las dejo con Gitzel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad universitaria. Nos encontramos en la Expo Dontológica 2018 y contamos con la presencia de dos grandes personalidades a las cuales les voy a pedir que se presenten. Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Hinojosa Aguirre, vengo de la Facultad de Odontología de la UNAM, soy odontopediatra y me dedico a impartir clases. Es un honor estar aquí con ustedes este día tan importante. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor César Zárate Ortiz, director de la Facultad de Odontología de la UAMP. ¿Cómo ustedes creen que este tipo de eventos genera oportunidades para los jóvenes universitarios y cómo aporta para el desarrollo de su vida profesional? Bien, bueno, pues básicamente la carrera o la licenciatura en cirujano dentista tiene dos vertientes importantes. Una que es evidentemente práctica, pero que tiene que tener un sustento teórico importante. En este caso que nos ocupa es una exposición de modelos de órganos dentarios en cera, donde los alumnos de la facultad a través del modelado en cera representan cada una de las características anatómicas de los órganos dentarios. Esto es con la finalidad y el objetivo de que ellos van adquiriendo en sus manos las habilidades necesarias para poder ocupar los instrumentos que en la práctica profesional van a utilizar a diario. Muy importante para nosotros que nos visiten, muy importante también que se acerquen a la universidad, la Universidad de los Oaxaqueños, que es la UAP, que está trabajando y la Facultad de Odontología hoy una vez más da muestra de ello. Y como no puede faltar los aspectos artísticos de nuestra universidad, la Dirección de Arte y Cultura de la UAPJO dio a conocer la exposición Meditando en la Naturaleza, del maestro Pedro Oliveira, así como del maestro Olegar Hernández, que trabajaron en conjunto con estudiantes. ¿Qué tal comunidad universitaria? Nos encontramos en la Dirección de Arte y Cultura, en la exposición Meditando en la Naturaleza, del maestro Pedro Oliveira. El gusto es mío, pues trata de Meditando en la Naturaleza, porque ahorita en la actualidad aquí vivimos en una ciudad donde estamos alejados un poco del bosque, del paisaje, y con mis obras pues trato de quizás regresar un poco a la naturaleza. Sí, bueno, soy Olegario Hernández, mixteca de la Costa Chica, de aquí de Oaxaca. De hecho, estas obras que presentamos ahora, pues la mayoría son de los estudiantes de Pinotepaé, Don Luis. Esta técnica es litografía de manera negra. Entintamos las piedras y después tallamos con gubias que usamos en las jícaras. Y es más bien la técnica de las jícaras sobre las piedras. Hola, soy Elitzel y hoy quiero compartir con ustedes nuestra sección Guapjo Conciencia, donde entrevistamos al doctor Manuel Garza Cepeda del ISGUAPJO durante la presentación del libro México en Movimientos, Resistencia y Alternativas, donde nos cuenta el impacto de las redes sociales en los contextos de hoy en día. Vamos contigo, Blanca. Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad universitaria? Nos encontramos en la presentación del libro México en Movimientos, Resistencia y Alternativas. En este momento nos encontramos con el doctor Manuel Garza Cepeda, el cual es presentador del libro y he participado y he contribuido en él. De esta manera nos gustaría saber cuál es el impacto de las redes sociales en el estado de Oaxaca y de los movimientos sociales de manera sociológica en la era digital. Bueno, mira, sin duda el tema de las redes sociales es muy relevante. Hay que tener en cuenta que podemos verlo simplemente como un instrumento, ¿verdad? No podemos negar la importancia que tiene la capacidad de convocatoria que pueden tener las redes sociales, pero no se limita a eso. Fíjate, si nosotros pensamos que hoy las redes sociales no son un espacio que están fuera de nuestras vidas, porque hay páginas en las que tú estás presentando, imagínate, tienes una página personal en la que pones fotografías, en las que estás diciendo lo que estás haciendo, en la que presentas tus problemas. O sea, las redes sociales no son una parte aislada de nuestra vida. Toda nuestra vida pasa por las redes sociales. Y por supuesto que no puedes hacer un movimiento social en las redes, o sea, no puedes cambiar el mundo sentado desde tu computadora y decir haciendo clics ya voy a salvar el mundo, pero indudablemente tampoco puedes limitarlo a decir, bueno, nada más es un instrumento con el cual se convoca una marcha y ya. No, las redes sociales tenemos que entender hoy están ya involucradas, son parte de nuestra vida, gran parte de nuestra vida pasa por ellas, gran parte de nuestra vida está en ellas. Y entonces los movimientos sociales actuales han sabido eso, ¿verdad? Y no implican simplemente convoquemos ahí, sino participemos en las redes y fuera de las redes. Entonces lo interesante es esta articulación que se está dando en la participación en las calles, fuera de las redes, pero también dentro de las redes. También les compartiremos las líneas de investigación que está realizando la UAPJO avaladas por el Sistema Nacional de Investigadores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abril Vázquez y ahora que ya sabemos que es un SNI, vamos con una experta quien nos explicará las líneas de investigación que existen en la UAPJO. Soy la doctora Mascorro, directora de investigación. En la cápsula número uno te mencionamos que es el Sistema Nacional de Investigadores. Hoy te vamos a hablar sobre las áreas que lo componen. En el área uno se encuentran las disciplinas físico-matemáticas. En el área dos, aquellas del área de la biología y la química. En el área tres están la medicina y las ciencias de la salud. Para el área cuatro, las humanidades y ciencias de la conducta. En el área cinco, las ciencias sociales. En el área seis, la biotecnología y las ciencias agropecuarias. Y en el área siete, las ingenierías. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cuenta con investigadores en todas las áreas. Después de esta explicación, teniendo claro sobre las líneas de investigación que hay en la UAPJO, vamos con nuestra segunda entrevista con nuestra compañera Coco Limón. Hola comunidad universitaria. Hoy nos encontramos con el siguiente SNI a entrevistar. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Lorena Cordoba Hernández. ¿Me podría decir a qué línea de investigación se dedica? Yo me dedico a la línea de investigación relacionada con políticas culturales y políticas lingüísticas a partir de la planificación lingüística. ¿Quién la motivó a esa línea de investigación? Bueno, mi interés ha sido trabajar con grupos culturales cuyas lenguas distintas al español se encuentran en riesgo de desaparición y durante mi investigación desarrollo metodologías que permitan de algún modo revitalizar dichas lenguas. Seguimos transmitiendo desde la Sierra Juárez. ¡No le campes! ¡Regresamos! Octavo Congreso Internacional de Derecho Proceso Acusatorio Adversarial La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO te invita a los talleres, ponencias y debates que se llevarán los días 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo, con más de 16 ponentes de talla nacional e internacional, especialistas en materia penal, conoce sobre avances y retos en la implementación del nuevo sistema procesal penal, desafíos penales en México, dogmática penal y procedimiento acusatorio adversarial, mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal. Te esperamos, sé parte de la experiencia, visita www.fdcscwapjo.com.mx por una educación de calidad, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La UAPJO es la universidad más antigua de Oaxaca y una de las instituciones de mayor tradición en México. El 8 de enero de 1827, cuando nuestro país apenas daba sus primeros pasos como nación independiente y en pleno auge de las ideas liberales, nace el glorioso Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que posteriormente se convertiría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El Instituto de Ciencias y Artes, en sus inicios, se ubicó en la calle de San Nicolás, conocida actualmente como Avenida Hidalgo. El Estado de Oaxaca era gobernado entonces por el licenciado don José Ignacio Morales. Bajo su mandato, se expidió la Ley de Instrucción Pública en la que se dispuso la creación del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Como institución de conocimiento universal, inició su vida académica con las cátedras de Medicina, Cirugía, Derecho Civil y Natural, Derecho Público, Derecho Canónico e Historia Eclesiástica, Economía Política, Estadística, Física, Geografía, Lógica, Matemáticas, Ética, Inglés y Francés. Por las aulas del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, pasaron personajes claves en la historia del país. Entre estos, tres presidentes de la República, Benito Juárez García, Porfirio Díaz Mori y Gustavo Díaz Ordaz. El Instituto de Ciencias y Artes del Estado ha sido un semillero del conocimiento y de la vida intelectual de Oaxaca y un patrimonio que debemos atesorar. La WAPJO en el tiempo. ¿Qué tal amigas y amigos? En esta sección vamos a presentarles la vinculación de la universidad con la sociedad civil y el alto sentido de responsabilidad social. Durante el ciclo de conferencias, la prevención de adicciones, detección temprana y canalización oportuna, realizada por la Dirección de Responsabilidad Social y el Centro de Integración Juvenil, AC, entrevistamos al psicólogo Francisco Olivera y a la directora Marisol Gómez González, quienes nos platicaron de este tema. Vamos con Abril. Nos encontramos con el psicólogo Francisco Olivera. Psicólogo, ¿qué tan importante es que la comunidad, tanto universitaria como oaxaqueña, reciba este tipo de ponencias? Pues es relativamente importante, sobre todo en el aspecto que el inicio, en el contacto con alguna sustancia, pues cada vez va disminuyendo. Hoy ya no son los adolescentes los que están iniciando el consumo de alguna droga, sino son los niños que están iniciando en contacto con alguna sustancia y que desafortunadamente cuando llegan a grados universitarios, pues ya presentan algunos criterios de abuso o de dependencia. Y esto a su vez, pues afecta lo que es la calidad de vida, ¿no? Si una persona a más temprana edad está iniciando el contacto con alguna sustancia, pues muy seguramente va a haber afectadas algunas áreas importantes de la misma, ¿no? La familia, la economía, la salud, el entorno educativo, social o recreativo que pueda llegar a tener la persona. Entonces, por eso es tan importante dar este curso de capacitación a los maestros para que en un momento dado estén sensibilizados, puedan detectar algún caso incipiente de consumo de drogas e inmediatamente sea canalizado. No esperar a que pues tenga cinco o seis años de consumo, sino que inmediatamente si ya está detectado este chico con consumo de drogas o esta chica, porque también está pues ya afectándose cada vez más también a las mujeres, se pueda canalizar a un centro de integración juvenil en donde nosotros atendemos pues la problemática de las adicciones conformada por un equipo interdisciplinario en donde habemos psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales. También tenemos unidades de hospitalización donde pues los pacientes que requieren ser hospitalizados por consumo de drogas, pues nosotros también tenemos estas unidades de hospitalización. ¿Qué tal, eh? Tenemos que poner atención a este tópico tema. Entre otros, el subdirector de Arte y Cultura, Jorge Ortiz, estuvo en la vinculación con la Fundación Bustamante Vasconcelos, quienes nos presentaron la exposición fotográfica del geógrafo Scott Brandy, quien nos muestra el contraste del Oaxaca moderno y el Oaxaca antiguo. ¡Chécate esto! Nos encontramos con el profesor de geografía Scott Brady, quien nos hablará sobre su experiencia tomando estas fotografías y el trasfondo de ellas. Sí, es una experiencia muy divertida para mí. Es que para un geógrafo, una foto vieja es como un recuerdo del pasado y es interesante para investigar los cambios. Entonces, yo tengo 42 ejemplos de los cambios hace 60, 50, 70 años. Para mí, fotografías son recuerdos del paisaje. Y yo estoy haciendo nuevos recuerdos de los paisajes para identificar cambios en los paisajes, porque cambios en los paisajes representan o reflejan cambios en las culturas o en la economía. Para un geógrafo, los paisajes son como una firma de las culturas. Pero eso no es todo. El ISWABJO creó vínculos con tres asociaciones civiles. El Colectivo de la Ciudadanía por las Mujeres, Tierra Independiente y Educase, con el fin de institucionalizar las relaciones con la sociedad civil y los programas innovadores. Este convenio implica para el colectivo la oportunidad precisamente de trabajar desde este enfoque de género que creo que es muy necesario en cualquier ámbito, en cualquier espacio. El plato que tenemos para el logro de la igualdad, al que nosotros siempre hacemos referencia, pues es muy grande y no lo podemos lograr un grupo de personas, ni siquiera una institución, ni siquiera una dependencia. Entonces estos esfuerzos para tratar de solucionar problemas multidimensionales se tienen que resolver con propuestas multidisciplinarias, en donde participe la sociedad civil, la academia, las instituciones de gobierno, por supuesto. Hoy te contaremos una historia de éxito gracias a nuestra dirección de Bolsa de Trabajo, que ayuda a los universitarios a vincularse en el sector productivo. Esta es la historia de Yesenia. Bueno, yo estudié la licenciatura y la maestría en la UAPJO. Entonces, yo vi en el Face, obviamente tengo todas las páginas de la UAPJO agregadas, entonces yo observé la convocatoria de finanzas. Vine a entrevista y pues a raíz de que vieron mi currículum y que recién había terminado la maestría, porque la terminé en junio del año pasado, entonces le pareció interesante al director de aquí de Auditoria e Inspección Fiscal, le pareció interesante mi currículum, y por ende dijo que creía que estaba capacitada para el puesto que estaba vacante. Y fue así como me quedé acá. ¿Su preparación académica se acopla con las competencias y exigencias del sector público? Sí, así es. De hecho, yo estudié la maestría en Derecho Constitucional, sin embargo, las enseñanzas a lo largo de los dos años y medio que duró el curso me han sido muy útiles para poder desempeñar el cargo que tengo. Y si tú estás interesada o interesado en estudiar en la UAPJO, debes ver esto. ¿Te has preguntado cuáles son las carreras más demandadas? Vamos con la broma. Director, ¿cuántos aspirantes solicitaron ficha para este examen? Para el intersemestral, 200, para la superior 261, para la media superior 7. El intersemestral generalmente es bajo, el anual es el de donde tenemos 11 mil aspirantes. ¿Qué carrera es la más demandada? Ahorita, en este momento, solo tres escuelas ofertan espacios, que son las dos arquitecturas, arquitectura CU, arquitectura 5 de mayo y veterinaria, y la más demandada es arquitectura 5 de mayo. El mensaje para los aspirantes en el anual, que no queden, por alguna razón, yo les sugiero que esperen unos meses e intenten ingresar en el intersemestral, ya que la demanda es menor, entonces hay más posibilidades de ingresar. ¿Sabes de esta importante tradición del ISEE UAPJO? Coloquio de Evaluaciones de Instituciones y Programas Educativos. Mira nada más. El Coloquio de Evaluaciones de Instituciones Educativas es un acto académico que se organiza desde hace casi ya 10 años. Se hace en el marco de las actividades académicas de formación de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y el propósito fundamental es que ellos puedan, en este espacio, presentar, exponer los trabajos que durante el semestre realizaron. Es una actividad de acercamiento profesional en condiciones reales de trabajo, en donde ellos ponen en práctica los conocimientos y contenidos procedimentales, actitudinales, las competencias profesionales que van desarrollando en esta unidad formativa o materia, como se enuncia en otros planes de estudio. Y ellos pueden, de esta manera, conocer los elementos teóricos y metodológicos que implica evaluar una institución educativa en cualquier tipo, nivel y modalidad. Te saluda el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, para darte la bienvenida a nuestra máxima casa de estudios. Con nueve planteles distribuidos en tres regiones de la entidad, las escuelas preparatorias, así como los bachilleratos a distancia y el especializado en contaduría y administración, constituyen el baluarte educativo del nivel medio superior de nuestra universidad y, a partir de ahora, tu universidad. De esta manera, contribuimos cada día al desarrollo social del Estado y de la República, formando estudiantes con amplios conocimientos y responsabilidad social, para enfrentar los retos personales y profesionales del futuro. Ser integrante de la comunidad WAPJO representa un gran reto, pero también una enorme satisfacción, porque en esta etapa, las alumnas y los alumnos consolidan su preparación para sumarse con decisión a las nuevas facetas de su vida. Por ello, te invito a aprovechar al máximo las actividades académicas, deportivas y culturales, a trabajar en armonía con tus compañeros y compañeras, profesores y autoridades, honrando siempre los recintos universitarios. Recuerda que en nuestra institución prevalecen la educación, la libertad, el respeto y la igualdad de género. La máxima casa de estudios de las y los oaxaqueños te recibe con los brazos abiertos, esperando que se cumplan tus anhelos en tu formación educativa. ¡Bienvenidos! Esto ha sido Noti WAPJO, noticias con el enfoque universitario de altura. Nos vemos el próximo mes y recuerda, ¡Hasta orgullosamente WAPJO! Yo soy WAPJO, somos WAPJO. Noti WAPJO, con enfoque universitario.